Llega el embajador, compañeros. Un ratito, llega el embajador. A ver, vamos, en vivo. Buen día, miembros de la prensa. Estamos aquí para informar al pueblo paraguayo que el día de hoy la Secretaría del Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. La designación de Horacio Cartes hace que, como cuestión general, Cartes y sus familiares inmediatos, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña, no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político ilegal para su mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos. Esta designación establece que los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos, sobre quienes el secretario del Estado tiene información creíble de participación directa o indirecta en corrupción significativa, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. La ley requiere que el secretario del Estado designe a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Esta designación promueve la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Las designaciones evitan que las personas corruptas busquen refugio en los Estados Unidos. Solo en 2021, Estados Unidos designó a casi 90 personas en todo el mundo bajo las autoridades de restricción de visas relacionadas con la corrupción. Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la corrupción a nivel mundial. Quiero enfatizar que los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción como esta se basen en información creíble y en una revisión rigurosa. Esta designación, así como la reciente extradición a los Estados Unidos de Qasem Mohamed Hijazi y nuestro apoyo a la operación antinarcáticos a Ultronza, Paraguay, son ejemplos del continuo apoyo a los Estados Unidos a la lucha del Paraguay contra la corrupción y la actividad criminal. Desde mi llegada al Paraguay, dejé un claro que mi principal prioridad como embajador es hacer todo lo posible para combatir la corrupción, la impunidad y los delitos que estas actividades facilitan. Estos retos impactan los intereses nacionales de ambos países. La designación de hoy reafirma el compromiso de los Estados Unidos en el combate a la corrupción y la impunidad que socaven la fe del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas. Esta no será nuestra última designación en Paraguay. Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance, investigaciones, extradiciones, sanciones financieras y restricciones de visas, entre otras, para combatir la corrupción en cada oportunidad que tenga en todo el mundo. Haremos esto sin considerar la afiliación política, la riqueza o las conexiones personales de las personas implicadas. Estados Unidos seguirá del lado del pueblo paraguayo y de sus instituciones apoyando los principios democráticos de transparencia y Estado de Derecho. Gracias. Con gusto responderé algunas de sus preguntas relacionadas con la designación del expresidente Horacio Cartes. Embajador, ¿cómo quedó la identidad? No, me interesa. ¿Puedo ser de acuerdo? Perdón, colega. Gracias. Nos pusimos de acuerdo antes. Embajador, soy Javier Panza de ABC y para tener acceder a información, si la justicia norteamericana tiene abierta o no una investigación sobre el expresidente Cartes sobre qué tipos, qué delitos específicamente y si fuese así, el Departamento de Estado va a pedir a Paraguay que detenga al expresidente Horacio Cartes con fines de extradición? Nuestra prioridad como embajada es la lucha contra la corrupción en general. No podemos revelar ningún detalle específico sobre investigaciones en curso o futuros porque no queremos interferir en estas investigaciones. Puedo decir que los Estados Unidos continuará utilizando todos los los elementos que tenemos para combatir la corrupción con Paraguay y en Paraguay. La próxima pregunta, por favor. Embajador, buenos días. Susana Oviedo del diario Última Hora y por Telefuturo. ¿Qué esperan que ocurra a partir de este anuncio en el sentido de las investigaciones a nivel local y considerando la afinidad que el Ministerio Público o la Fiscalía General del Estado es funcional a Horacio Cárdenas? Puedo decir que esta designación es una designación unilateral de los Estados Unidos. Nuestra ley requiere que el Secretario de Estado designe funcionarios de gobiernos de gobiernos extranjeros cuando hay evidencia de corrupción significativa. Y tenemos esta acción solo, sin participación de ministerios o de partes del gobierno paraguayo. y quiero enfatizar que esta designación no tiene nada que ver con la política. La próxima pregunta, por favor. Angélica Jiménez, Jim. A ver, hay varias investigaciones todavía este año y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la decisión de los Estados Unidos en la que han tomado justamente si no hay una condena o una investigación abierta en Paraguay con respecto a la persona que han detallado? No puedo hablar sobre las investigaciones en Paraguay o las investigaciones paraguayas. Puedo decir que cuando hay suficiente evidencia, cuando hay información creíble, el Secretario de Estado debe designar una persona como corrupta significativamente y quiero enfatizar que como he dicho, esta designación no será nuestra última designación en Paraguay. Gracias. De esta manera, Mark Otsfield realiza este anuncio, la respuesta a tres preguntas declarando a Horacio Cartes, el expresidente de la república, como una persona significativamente corrupta y esto también alcanza a sus hijos Juan Pablo, Sofía y Sol Cartes, a quienes se le deniega la posibilidad de que puedan acceder a los Estados Unidos. Aquí nos entregan la documentación oficial que vamos a estar compartiendo también en instantes más con todos ustedes. Bueno, aguardamos dicho sea de paso de esa documentación porque allí seguramente vamos a tener más datos todavía acerca de la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos.